Distinguida dama colombiana, Alba Luz Uribe Alvarado, autora del poemario Sentimientos. Distinguida dama colombiana, Gloria Inés Sánchez Duque, autora del poemario En Torno a tu Mirada. Distinguido señor Nicolás Indrobo Navarro, coordinador general del Conglomerado Cultural de Lambayeque. Distinguido profesor Rogelio Ginchérez, connotado crítico y comentarista literario. Distinguido señor profesor Juan Caicedo. Distinguido profesor Javier Villegas. Distinguido señor Armando Roque Carguatocto. Distinguido señor Jorge Fernández Espino, comentarista. Distinguido señor Luis Hinojosa. Distinguida señora Jovita Manay. Distinguido señor Alberto Valdera. Distinguida señora René Montenegro. Distinguida señorita que nos visita desde Colombia. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. En el marco del primer festival internacional, la poesía se eleva. El conglomerado cultural, promotor de integración de creadores. Tempestad e impulso literario en el Perú. El espacio azul norte poético narrativo. En su noche número 332 de cuento y poesía. En su año noveno. Os da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos honran con su presencia en esta ceremonia de presentación de tres poemarios cuyos autores son dos dignas damas de la vecina república de Colombia y un ciudadano peruano. Alba Luz Uribe Alvarado, autora del poemario Sentimientos. Viene desde Bogotá, Colombia. Es hija de don Esteban Uribe Mejía, médico, abogado, director de orquesta y de doña Agripina de Uribe, enfermera. Nace un 12 de septiembre, de un año que no vamos a decir. Vive en Bogotá. Sus años escolares transcurren en el colegio Liceo Infantil, La María, y su bachillerato lo termina en el Liceo Los Alpes. Culmina su preparación académica como contadora pública de la Universidad La Gran Colombia. Y elabora una especialización en gerencia de impuestos en la misma alma mater. Estudia además cursos alternos en tiempos libres. Uno de ellos es la musicoterapia que lo termina en la Universidad Nacional de Colombia, alternando con terapias de sanación como Reiki y Shatsu. Estos realizados en Bogotá, Colombia, y Sanación del Agua en Puno, Perú. Es pintora de nacimiento y maneja correctamente el óleo, la pincelada americana y el country. Poeta y escritora por intuición. Jugó entre libros, cuentos y sueños que se fueron plasmando a medida que avanzaba su vida. Participaba en todo evento cultural de los colegios donde estudió. Fue presidente de la mesa de escritores del Liceo Los Alpes hasta cuando se gradúa. Siempre escribiendo versos, cuentos y participando en los eventos de las empresas a nivel cultural. Trabaja como revisora fiscal de la Cámara de Comercio Árabe Colombiana. Es contadora pública de la Fundación Fluyendo. Contadora pública de creaciones y diseños. Luna. Actualmente participa en proyectos de construcción de educación generado por la Fundación Fluyendo. Trabaja el nuevo libro, Vida Mágica e Hilos Dorados, que pronto saldrán a la luz. En su poemario Sentimientos hay un desborde de pasión intimista, un subterfugio del amor que se fue. Es un despliegue de reproches y perdones, pero también aflora el entorno natural. La belleza de las cosas fuera de sí, como parte de un paisaje emotivo que se conjuga con los estados anímicos. Es fácil notar que esta poesía no necesita mucha pirotecnia verbal ni abstrusa complejidad, porque se trata de expresar el fondo de los sentimientos de manera directa, sin mucha intermediación de la estética ficcional. Alba Luz suelta en cada pétalo de sus versos algún aroma invisible a muchos, pero perceptible a la sensorialidad de algún elegido secreto. El romance de sus palabras despierta al lector de la somnolencia y lo invita a explorar su mundo íntimo, donde se conjuga la belleza natural y la belleza del alma. Poemario que afianza la sensibilidad de su autora y que no da pie a ninguna explicación. Ella nos lo dice todo en cada trozo lírico, sin necesidad de detallarnos nada. La poesía en sí da cuenta de su mundo al que intentamos abordar mientras sentimos que una brisna lejana nos recorre por encima de nuestras miradas, miradas sublimes de la autora. Por eso y por mucho más, regalémonos fuertes aplausos a Andaluz, que desde Colombia nos visita justamente para participar en el primer festival internacional de poesía, La poesía se eleva. Por otro lado, está con nosotros Gloria Inés Sánchez Duque, autora del poemario En torno a tu mirada, que viene desde Buga, Colombia. Ella hace poco estuvo con nosotros, en octubre del año pasado, en el segundo festival internacional de poesía por los caminos de Sipán. Bueno, ella viene desde Buga, Colombia, y nos trae su libro, su poemario En torno a tu mirada, que es un manojo poético de expresiones sensibleras en torno al amor y su desencanto que Gloria Inés ha ido vivenciando durante más de 40 años y que resumen su itinerario emocional, su marca de ruta del amor y sus impresiones de la vida con tópicos muy recurrentes como la amistad, la ternura, la pasión, el filosofar sobre la vida y sus peripecias. Poesía que intenta ser un espejo de vida con sus insabores y sus melodías en buenas épocas. Canto a la soledad, al desencanto, a la aflicción. En cada uno de los 70 poemas subyace la espiritualidad y la ternura tantas veces eludida de su autora. Poesía que lleva su arrebato de pasión y lágrimas, que funde la ira y el descalabro, que llueve tristezas, pero también un hálito de esperanza en su entorno. La poesía sirve para despejar todas las dudas e incertidumbres de nuestra existencia. Es un faro que alumbra nuestras noches y que abre las compuertas de un mañana mejor. Eso es en torno a tu mirada. Un canto subterráneo, un río invisible que recorre nuestras sienes y se deposita en los corazones enamorados. Poesía para radiografiar el alma de alguien que ha encontrado en el escribir una razón más de seguir la ruta de la nave poética. Gloria Inés Sánchez Duque es artista plástica y poeta, diseñadora de modas de la Univail, fundadora de la Fundación Expresión Cultural de Buga, socia de Fundación Casa del Poeta y el artista de Buga, poesía Greinart de Cali. Ha participado en el V Festival de Mujeres Poetas Nacional, Departamental y Local en el año 2012. Ha participado en el II Festival Internacional por los Caminos del Señor de Sipán, Lambayeque, Perú, en el año 2012. Ha participado en el V Encuentro de Lecturas Urgentes, poesía Greinart en Cali, 2013. También ha participado en Festivales de Artes Plásticas y Audiovisuales en Guadalajara de Buga en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ha participado en la exposición de Arte Pictórica Avanzaremos y de la Fundación Expresión Cultural de Buga en el año 2010. Ha participado en la exposición Uniminuto Buga, 2010. Ha participado en la exposición Casa de la Cultura, 2011. En la exposición La Casona y la Expresión Cultural Buga en el año 2011 y 2012. Y en el primer evento Pétalos del Alma, Expresión Cultural en la Casa del Poeta y el Artista de Buga. Un aplauso para Gloria Inés Sánchez. Que desde Buga, Colombia, ahora está en Lambayeque, Perú. Bienvenidas a nuestras ilustres visitantes. Por otro lado, no se encuentra presente el autor del tercer libro, Don Knowledge, Percy Rojas Palomino, pero hacemos presente que se estará presentando el poemario Dos historias, cuando los sueños se hacen realidad. Y es que la inspiración poética se apoderó de Percy Rojas Palomino desde los 13 años. La mayoría de sus escritos se conservan inéditos, mientras que otros han sido compartidos y publicados a través de las redes sociales y de los blogs. Don Percy Rojas Palomino participó en eventos culturales, dejando así su verso en la memoria de los asistentes. Comparte su talento con jóvenes y niños amantes de este arte en calidad de asesor. Sus poemas han sido leídos en programas radiales de habla hispana. Dentro de sus publicaciones encontramos reportajes radiofónicos, apuntes de patrimonio cultural y una gran colección de poemas donde canta el amor en sus diferentes facetas. Lo más preciado para él es haber encontrado al Kung Fu como deporte y a la poesía como pasión, que unidas las dos hacen al ser humano más humano. A Percy Rojas también se le identifica por su alto espíritu aventurero y de solidaridad. Organización como cruzada de solidaridad tembladera ha sido fuente de inspiración, de amor al prójimo en diferentes partes del mundo. Humildes en el trabajo y grandes en la acción. Frase que ha fortalecido a su equipo y que ha enriquecido a deportistas, poetas, escritores y cantantes a unirse cuando la humanidad necesita de ellos. Una noche más, el conglomerado cultural de Lambayeque refuerza su contribución indesmayable a la literatura regional, nacional y ahora internacional con esta noche cultural que será para el recuerdo y para la historia. Dignas damas y caballeros, damos inicio a esta ceremonia con las palabras del señor Nicolás Cidrogo Navarro, coordinador general del conglomerado cultural de Lambayeque. Lo recibimos con fuertes aplausos. Estimados amigos y amigas de la mesa, poetas colombianas, Gloria Inés Sánchez Duque, Luz Alba Uribe Alvarado, Javier Villegas que es organizador de este primer festival internacional de poesía, poesía se eleva, que se realizará en estos días en Tacabamba y que esto de alguna manera es un preludio para lo que vendrá luego. Poeta Jorge Fernández Espino, estimados amigos todos aquí presentes que de alguna manera conocen el quehacer, el trabajo nuestro de seguir apoyando la difusión de la cultura en este espacio regional. Cuando alguien intente decir que en Lambayeque no hay poetas, conglomerado le dice todo lo contrario. Poetas sí hay acá, sí hay promoción cultural, sí hay libros. Cuando alguien intente decir que aquí en Lambayeque no tenemos producción literaria, yo les puedo decir, sí tenemos producción literaria. Gran parte de mi biblioteca está nutrida por autores de literatura regional, del cual soy un apasionado lector, porque no solamente me gusta leer literatura internacional, sino también leer literatura regional. Para poder hablar de literatura regional hay que leer. Por eso es que en esta noche cultural, en que le damos la bienvenida a las dos poetas hermanas que están aquí presentes y que van a participar en el festival próximamente en Tacabamba, decirles que Lambayeque siempre los recibe con los brazos abiertos, que nosotros estamos con las redes sociales siempre pendientes de sus trabajos, de lo que ellos hacen, y ahora los tenemos aquí cerca para poder compartir una noche de tertulia cultural y de esa manera intercambiar y estrechar lazos de hermandad poética literaria. Porque con la poesía no hay fronteras. Con la poesía es toda una sola, digamos, extensión. Y eso es lo que hacemos. Solamente nos separa la distancia geográfica. Pero no nos separa la distancia poética, la distancia que de alguna manera es importantísima para nosotros, la ternura, la pasión por el arte de la escritura. Creo que todas las personas tenemos la capacidad de escribir, pero pocas personas nos animamos a plasmar en un texto. Es por eso que nosotros estamos como conglomerado cultural de manera permanente, incentivando a todas las personas a escribir y a dejar constancia mediante un libro y parte de su legado emocional, parte de sus vivencias, parte de sus historias, se pueden plasmar en un libro. Creo que esta noche es para nosotros un placer tener que escuchar luego de esta breve presentación a las autoras mismas de los textos y de alguna manera compartir con ellos qué se siente escribir, qué se siente tener que otras personas lean y valoren sus textos. Para nosotros es muy importante que tengamos este tipo de reuniones y poder a ellos decirles que en Lambayeque, en el Perú en general, hay mucha producción, hay mucho incentivo a la cultura, pero a veces, digamos, estamos tan dispersos o tan desconectados de la realidad y nosotros aquí en Lambayeque, en la región de Lambayeque, estamos siempre pendientes de toda la producción literaria, de toda la actividad cultural. Eso es un derecho que lo hemos ganado, que nadie nos lo ha concedido. Lo hemos ganado porque estamos pendientes de todo lo que se publica, de todo lo que se presenta. Aún cuando nosotros no hayamos editado, nosotros siempre estamos comentando los trabajos y estamos poniéndolo ante los ojos del mundo. Conglomerado tiene alrededor casi ya de 700 videos. El último que se ha colgado es de el maestro Caicedo Niken. Ayer hemos colgado un video en las redes sociales, en el YouTube. Y desde ya, con el apoyo de Rogelio Virchérrez y todos los amigos, estos se masifican. O sea, ahora podemos estar aquí reunidos de repente 10, 15 personas, pero cuando lo ponemos a las redes sociales, lo comparten cientos, miles de personas. Hasta el momento, Conglomerado Cultural tiene casi 700 videos y tiene más de 70 mil, ¿no es cierto?, visionados de estos videos. Eso significa que si ven los videos que nosotros aceptamos y publicamos y eso a nosotros nos da mucha satisfacción y nos alienta a seguir, digamos, impulsando la actividad indesmayablemente. A pesar que a veces se cierran ciertas puertas, se abren. El 5 de julio ya tenemos el convenio con la Dirección General de Cultura. Retomaremos nuevamente en este 2013 la presentación de libros. Ya tenemos concertado el 5 de julio presentar cuatro libros, porque tenemos un embalse de 13 libros que están listos para ser publicados y solamente esperábamos que alguien nos dé la puerta abierta, gratuitamente como debe ser, y desde ya vamos, digamos, viniendo de Tacabama, vamos a reiniciar con mucho brillo y con mucha fuerza la presentación de libros en la Casa de la Cultura de Chislayo. Por lo demás, me siento complacido que estén aquí en mi hogar, en este espacio que lo comparto con mucha gente que viene a visitar y que de alguna manera para mí es como un templo literario, porque aquí están mis libros, aquí están mis sueños, aquí están donde yo me inspiro, donde escribo, donde comento cosas e interactivo con mucha gente para poder hacer literatura esa herramienta fundamental que es crecer espiritualmente. Les agradezco y de antemano a Javier, a Jorge, a todos los amigos, a Don Tolomeo, a todos los amigos que hacen posible que nos podamos hermanar esta noche y desde ya vamos a disfrutar con los comentarios y también digamos con las lecturas y las palabras de las autoras de los libros y también en ausencia dado de que Percy nos dijo que podía estar a las nueve de la noche pero bueno, esperaremos, pero desde ya nosotros, él sabe que estamos en este momento presentando ya su libro y si él llega en buena hora seguiremos. Bueno, creo que de acuerdo al orden del programa Don Tolomeo ya sabe quién va a ser el primer libro que se abre. Muchísimas gracias por estar acá en este momento. Muy bien, y hace un momento le comentaba a Don Nicolás que también la presidenta de la Alianza Francesa abre sus puertas al conglomerado cultural también a su regreso de Nicolás estaremos haciendo las coordinaciones de detalle y desde el 6 de abril del presente año conglomerado cultural gracias a Dios y gracias al señor Víctor Balcazar cuenta con un programa en televisión por internet los días sábados de 11 a 1 de la tarde. Entonces, todas las actividades que realiza conglomerado cultural están siendo difundidas a través de conglomerado cultural en Destape Televisión por internet. Muy bien, y ahora sí vamos a continuar con nuestro programa porque a continuación el asedio crítico y comentario literario del poemario Sentimientos estará a cargo del señor Jorge Fernández Espino directo amigo y también un gran pintor poeta y mimo de la región Lambayeque. Lo recibimos con fuertes aplausos al señor Jorge Fernández Espino. Muchas gracias. Esta es la primera vez que llego yo a casa de Nico me acaba de invitar hace un rato para de la tan hermosa reunión. Siento como como que siempre estuve aquí o sea he conocido tantos lugares parecidos a este lugar recuerdo uno en La Paz Bolivia de un de un poeta parecido un espacio pequeño saturado de cosas increíbles como son las colecciones que la persona que vive en ello acumula reúne guarda tesora colecciona objetos estampas música poesía maderas recuerdos fotos este es como un un bazar espiritual del que uno podría pasarse una semana un mes un año mirando cosa por cosa y adivinando de qué forma el ser que las habita las utiliza de tal manera que al decirles que me siento en algo muy muy familiar me permite entonces hacer de una rápida mirada que le he dado al libro de sentimientos de alba luz uribe alvarado y hacer un comentario es algo algo extraño cuando hay que hablar de la poesía de una manera tan familiar cuanto el idioma que nos envuelve lo único que tiene de diferente es la forma de venir soñando de un viaje tan largo como es desplazarse de Colombia a Perú que siempre como digo yo al sentirme tan 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 lindo en este espacio siempre que el Perú sea algo parecido para ustedes cada vez que lo visiten y y entrando de lleno al libro al estarlo leyendo mientras se tomaban las fotos allí detrás siento como que estaba releyendo un poema un poemario de de Gabriela Mistral de Juana de Ibargorú la la poesía es tan 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 diáfana o sea como bien dice Nicolás en el en el prólogo o en las palabras preliminares del libro está extenta de abstracciones de tecnicismos y de palabras rebuscadas se siente como cuando en lo primaveral de sus palabras se siente como cuando por nuestra ventana hay unos pájaros se siente como cuando en nuestras ventanas se pasa por algún lugar del espacio y entra a nuestra casa a nuestra sala a nuestro comedor a nuestras habitaciones entra una mariposa y se posa en cualquier alfeizar de la casa y y esta mariposa duerme porque a eso llegan a veces las mariposas a dormirse en algunos lugares y uno o dos días después lentamente vuelve a abrir sus alas si es que acaso no la dejó abiertas al dormir y lentamente se despereza y establece un nuevo vuelo hacia el jardín más cercano y me hace pensar que cuando esta mariposa se despliega nuevamente de su sueño y echa a volar sin que nosotros veamos el lado imperceptible de ese de ese pequeñísimo aleteo la mariposa deja caer un polvo como el polen a los jardines para engendrar nuevas flores la mariposa deja este polvo que son los elitros de su de su de su de su de su color de sus pequeñísimas circunferencias y siento que cuando digo esto es porque es tan diáfana tan sencillamente pura como debe ser la la búsqueda de la de la paz interior la la belleza espiritual de de ni siquiera profundizar nuestros actos nuestras cosas pensantes nuestras ideas como querer educar parte de algo que sentimos para irlo enriqueciendo en el pensar hasta volcarlo a una idea que el papel acepte sino más bien siento como que es un un recipiente ¿no? un pequeño cuenco una vasija de barro puesta en algún jardín que al mismo tiempo que el jardín espera que el polen o los elitros de la mariposa lleguen a la flor lleguen a la tierra y la fecunde lleguen a la tierra y la 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 haga más más humana más respirable para ese mundo fantástico como es el rito de los insectos cada mañana al despertar el día en cualquiera de los jardines de nuestra fabulosa tierra ello hace que cuando ello ocurre la poeta entonces ha hecho de su recipiente una serie de emociones fabuladoras de la idea es como dice Octavio Paz un gran poeta mexicano premio nobel dice en un poema chopo de cristal alto surtidor del agua que solo el tiempo arquea dice el agua sube de ese chopo de cristal y solo el tiempo hace que se arquee y llegue nuevamente a la tierra siento que parte de los versos aquí escrito es como ese surtidor del alma que se vuelve una fuente transparente de aguas vivas cristalinas tranquilas sosegadas amatorias que se elevan y que casi no quisieran tocar la tierra sino primero empezar tocando los tallos pequeñísimos de los nuevos seres de las nuevas vegetaciones que se levantan y entonces es como como decir como decir tarde y no saber donde empieza la noche es como decir noche y no saber donde empieza la aurora es como decir alba y siempre saber donde está tu nombre entonces el alba es algo que extrañamente en el ritual de la vida prevalece permanece y forma parte de la lentitud del vacío que se parece por ejemplo a eso que llamamos a veces melancolía que es la melancolía sino un estado de observación sin ir a ningún lugar no es como los chinos que dicen los poetas chinos como Lipo que dicen el corazón va más lejos que la mente y con ello nos está diciendo el amor el sentimiento lo más puro que guardamos de nosotros que es la verdad de nosotros mismos como tú dices en tu poesía puede pasar el tiempo pero las arrugas no estarán presentes en mi juventud porque el ser perpetuiza el amor se aferra a esa situación de querer estar sosegado en paz con nuestra vida y nuestra vida no es sólo nuestra vida está cargada de recuerdos de sentires de pensamientos de emociones de elucubraciones de intelectualizaciones con los instantes con las cosas con la naturaleza con las aguas las aguas de los mares las aguas de los ríos las aguas de la lluvia las aguas que bebemos las aguas con las que nos bañamos es decir esa intelectualización de los instantes hace que el amor la ternura la pasión el deseo la sensua sexualidad de nuestros cuerpos necesite respirarse a través del otro nuestra mirada no es más que el espejo del otro nuestro repetirnos es ser hacer querer hacer prevalecer la vida en cada ser que tocamos en cada ser que soñamos en cada ser que vivimos o en cada ser que nos vive gracias a Dios de alguna manera no olvidó fabricar si hay que decir fabricar crear recrearse a sí mismo ese lado intenso de su voz que todos nosotros guardamos en cualquier latitud del planeta en cualquier idioma dialecto lenguaje que hay en la tierra e incluido el de los animales porque así como decimos nuestro gato maúy a nuestro perro ladra y nos conversa como las plantas conversan con las gentes o las gentes en una edad avanzada conversan con la cercanía de las plantas y saben dónde les duele y qué pétalo arrancar así también se siente en la presencia del libro de Alba Luz se siente que hay cositas de las que se desechan se saca el dolor se saca esas espinillas pequeñas esas espinitas pequeñas para dar paz a una sanación espiritual de su naturaleza de la naturaleza que es la vida de todos los días que es la vida de todos y es el trabajar intensamente y de una manera maravillosa la palabra yo creo de que con el permiso de todos ustedes y agradeciéndole a Nico por haberme invitado y para no esplayarme mucho con con esto rollo de filosofar la ternura voy a leerles de de Alba Luz algunas cosas que están aquí dice fuego cuando sienta fuego en el alma tranquiliza tu furor y mira que tus palabras y gestos no hieran a nadie siente correr dentro de ti el bálsamo pacificador del agua que baña tu interior y trae la paz que necesitas pero jamás dejes de tener el bello fuego de la acción que levanta y construye modifica y reforma la sabia de tu ser que nutre todo lo que tocas que embellece y transforma fluyendo de ti melodías eternas arpas que vibran al unísono de la creación con fuego de amor con fuego de ti ello me hace pensar en cuanto nuestros países nuestra dolida latinoamérica las fabulosas venas abiertas de latinoamérica como el día galeano estamos todos los días luchando por cambiar la vida por amar más la ecología por respetarnos más por encontrarnos más fuertes en aquello que estamos llamando una moral nueva una fuerza de valores que construya la identidad de saludarnos con mucho más respeto en las calles de respirar menos los humos trágicos que embrutecen y dañan la vida más allá de ello la destrucción que ocasionan los desechos químicos las grandes fábricas que se ven las amenazas nucleares las amenazas de países como en el caso que está ocurriendo que sigue ocurriendo en Corea que ya pide encontrarse para hacer negociaciones con Corea del Sur y ojalá que todo resulte por la universalidad de la paz y el derecho que todos deseamos que ocurra para mejorar nuestro ojo en la noticia y tener más tiempo para ojo de la verdad del alma de nuestra amiga Alba Luz colombiana Uribe Alvarado muchas gracias hermoso comentario literario del poemario Sentimientos que estuvo a cargo del señor Jorge Fernández Espino a continuación el comentario literario del poemario en torno a tu mirada de Gloria Inés Sánchez Duque a cargo del profesor Javier Villegas Fernández lo recibimos con aplauso me saludo a Luz Uribe Alvarado a Gloria Inés Sánchez Duque con quien nos conocemos el año pasado y yo a nombre del cuarto menguante el colectivo cultural que está organizando el primer festival internacional la poesía se eleva en Tacabán Machota el día 21 22 y 23 de junio debo darle la bienvenida y debo agradecerles por anticipado su presencia porque organizar un festival de esta naturaleza no es sumamente sencillo toda vez que yo estoy trabajando acá y estoy organizando un evento en el lugar donde yo estudié mis estudios primarios y parte de mis estudios secundarios es una deuda creo yo que siempre he sentido con este pueblo que me cobijó mi niñez y parte de mi adolescencia y de alguna manera quería devolverles lo que ahí recogí el cariño de la gente los conocimientos que aprendí en el colegio porque justamente en el colegio va a ser la inauguración de este festival que nos congregará a varios poetas extranjeros y nacionales y mi agradecimiento a nombre nuevamente a nombre de Cuarto Menguante y gracias a Nicolás pues estamos reunidos esta noche acá para presentar sus libros en el caso de Albaluz Uribe Sentimientos en el caso de Florina Sánchez Duque en torno a tu mirada bueno yo creo que este libro tiene una larga historia no es una historia que viene de hace 40 años atrás entonces ahorita observé un poema y le pregunto a quien se dedicó a ese poema y por ahí está escondido el nombre y es un paisano nuestro un peruano que está radicando por allá por la zona de los shipibos no sé si será Guaruna pero bueno pero por esa zona está entonces creo yo que Nora Inés ha ido digamos este el curando cosas el curando ideas depositando sus librimientos en el papel en blanco en los versos en las palabras que en este este poemario están conocidos ¿no? son poemas índole romántico poemas sumamente sencillos porque para decir que uno ama no hace no hay que hacer tantas piruetas simplemente se dice que se ama y el amor sale a flote ¿no? porque el amor no debe ser mezquino porque si hacemos que el amor sea mezquino es por eso que estamos como estamos en estos momentos en el mundo ¿no? porque hemos dejado de amarnos hemos dejado de manifestar ese sentimiento tan sublime que tenemos como los seres humanos ¿no? la poesía de Gorenés es bastante sencilla no hay digamos mayor trabajo intelectual ella expresa sus sentimientos de la manera más sincera de la manera más franca de la manera más transparente y yo creo que en ese sentido se parece a lo que hace Benedetti en sus poemas porque cuando uno lee a Benedetti por ejemplo no hay mucho muchos ardilugios muchos recursos literarios simplemente están a flote los sentimientos que emanan del alma pura del alma sensible de esa alma humanizada que muchos poetas tienen y que deberíamos tener de común de la gente ¿no? entonces para mí es una enorme satisfacción presentar el libro de Gloria Inés el año pasado ella estuvo con nosotros durante el segundo festival internacional por los caminos de Zipan y se llevó una gran experiencia de Perú de Chiclayo en específico y esta vez si lo vamos a remontar por las montañas y lo vamos a llevar a Tacabamba ahí se va con la intención seguramente de encontrar un tacabambino por allá ya lo dijo la vez pasada y lo he conseguido dos por si acaso ¿no? entonces creo que ahí Gloria se va a inspirar más todavía porque además el paisaje de Tacabamba es un paisaje pues que nos que nos contagie digamos lleno de verdor lleno de tranquilidad no es un pueblo bastante digamos sencillo pequeño pero bastante acogedor ¿no? entonces yo felicito a Gloria Inés por la presentación de este libro En torno a tu mirada realmente para mí también ha sido a mí me habían dicho que presente el libro de los sentimientos pero llego acá y me dicen que presente el libro en torno a tu mirada pero bueno ¿no? espero haber dicho algo valioso de tu libro y dice acá libro que de milagros no asiste habrás cumplido tu misión secreta si logras consolar un alma triste no importa lo demás la gloria eres tú y el verso más hermoso del poeta queda en el área y en la arena escrito muchas gracias señoras y señores y a continuación el comentario literario del poemario dos historias cuando los sueños se hacen realidad del autor Nolish Percy Rojas Palomino a cargo del licenciado Nicolás Hidrogo Navarro coordinador general del conglomerado cultural de Lamballero amigos siguiendo con esta línea de los comentarios que solemos hacer en torno a la lectura a la comprensión emocional que uno tiene de un texto quiero referirme a dos historias un poemario de Percy Rojas Palomino un amigo un amigo de tembladera que va a estar presente en este festival también de Takabama y que de alguna manera pues representa su primera experiencia digamos editando un texto creo que todas las personas tenemos algo que decir algo que editar algo que escondemos a veces para nosotros mismos o a veces un entorno pequeño pero luego nosotros buscamos que esa experiencia que a veces es personal o esa experiencia que es a veces de dos o tres amigos se convierte en una experiencia masiva y prácticamente toda la gente empieza poetizando de manera tierna de manera romántica y hay gente que se queda en el romanticismo desde que inicia hasta que muere como hay otras que van evolucionando primero empiezas con tu edad de piedra del romanticismo luego continúas con la parte existencial la crisis filosófica la crisis digamos de la humanidad luego puede llegar ¿no es cierto? a la poesía de protesta pero finalmente y eso le sucedió Neruda finalmente casi como una rueda circular uno regresa nuevamente a la poesía romántica ¿por qué? porque los seres humanos nos nutrimos de emociones o sea ¿qué cosa es un poemario sino un conjunto de emociones que estando escondidas entre nosotros la sacamos a flote y la exponemos a tajo abierto para que todo el mundo lo vea la poesía de Percy Rojas tiene esa connotación ¿no es cierto? de ser una poesía telúrica emocional afectiva tierna casi como un diálogo como un soliloquio permanente con la amada la amada constituye el eje vertebral de toda la poesía de Percy Rojas la amada la amada es casi como un canto pero dialogado casi como que uno hace teatro pero un teatro poético donde uno como que la amada estuviera presente va poetizando y va generando un diálogo imaginario con la musa creo que esa es una de las particularidades que tiene Percy de hacer un canto dialogado un panejérico justamente que loa y de alguna manera exalta las cualidades de la belleza no solamente física sino fundamentalmente la belleza espiritual y creo que para los poetas tiene un arraigo especial que la gente ame más la parte espiritual la parte afectiva la parte de la ternura eso tiene pegada tiene llegada a cualquier lector porque la parte emotiva digamos que uno saca es porque en algún momento siente tristeza en otro siente alegría y es cíclicamente es casi como un rumor de olas que va y viene la tristeza la alegría la felicidad y la infelicidad es como una ola no se detiene va y viene hoy estamos felices más tarde estamos tristes en la noche estamos felices al amanecer estamos tristes es un rum rum permanente es algo que la poesía por lo menos en la poesía de Percy Rojas Palomino se evidencia y algo importante que tiene Percy es que de alguna manera su poesía está muy trabajada con la parte digamos de lo sonoro la poesía tiene musicalidad ¿no es cierto? algo que la poesía moderna digamos se ha eximido y ha perdido es la parte de la métrica la poesía moderna contemporánea ya no se mide ¿no es cierto? por estructuras métricas por contabilizar cuántas sílabas métricas la poesía moderna tampoco está prescindiendo ahora de lo que es la rima ¿no es cierto? ya no es la rima abrazada la rima consonante está prescindiendo pero de algo que no puede prescindir un poema actual es de la musicalidad ¿por qué? porque la musicalidad la poesía es canción es íntima de eso no se va a poder digamos desprender fácilmente el verso clásico tradicional un soneto una endecha una elegía tiene tres cosas que lo identifica la métrica la rima y el ritmo interno esos tres elementos se hacen en el momento en que uno valora ¿no es cierto? un poema desde el punto de vista estructural desde el punto de vista estilístico pero en la poesía moderna que es versolibrista que tiene el verso blanco que no encaja ¿no es cierto? a las medidas porque son medidas muy irregulares y por lo tanto no podemos evaluarlo de esa manera ni menos tiene una digamos una rima digamos específica ¿no es cierto? alternada ¿qué nos toca? nos toca evaluar dos cosas la musicalidad interna el ritmo interno que no debe perderlo y también la tropología imaginaria que el poeta lo pone podemos optar por dos opciones podemos ser lo más sencillo lo más simple decir las cosas de manera directa pero también podemos arropar y engalanar ¿no es cierto? nuestros sentimientos nuestras emociones con Persis Rojas ocurre lo segundo su trabajo tiene una intensificación del lenguaje busca construir ¿no es cierto? a través del uso del ropaje literario belleza por supuesto que poesía hay para todos los gustos hay gente que le gusta la poesía romántica hay gente que le gusta la poesía existencial hay gente que le gusta la poesía social tenemos para todos los gustos pero en algo en que sí tenemos todos los gustos es en decir que hay una gran diferencia sustancial entre escribir poesía y comunicarnos diariamente con las personas nosotros tenemos varios tipos y tonos digamos de un lenguaje el lenguaje íntimo confesional de un poema es diferente al lenguaje digamos sensiblero al lenguaje digamos expresivo en un colectivo cuando uno construye poesía sabe que está trabajando el lenguaje a un nivel de intensidad poética y parte digamos del lector del asombro del lector parte de buscar en un escritor es justamente para lo que ha sido construido la poesía para tener estética para tener belleza para diferenciarse del lenguaje llano para diferenciarse del lenguaje simple para diferenciarse del lenguaje cotidiano del argot popular la poesía es una construcción permanente donde encontramos belleza espiritual en lo que se dice pero también belleza espiritual en cómo se dice allí encontramos la diferencia entre lo que es connotativo y lo que es denotativo entre lo que es lenguaje científico frío y entre lo que es lenguaje poético que es fuego abrazador de la mirada que es ternura pasional que es el desfogue y la salida de nuestra espiritualidad y nuestras emociones Percy Rojas en este poemario hace todo un derroche todo un desborde de esa capacidad de ir almacenando las emociones pero también al igual que una princesa cuando se va a una fiesta de gala se engalana con un lenguaje en este caso o se engalana con la mejor prenda eso es lo que hace de un poeta que busca hacer de su poesía diferenciadamente distinta a la demás muchísimas gracias y bien ha llegado el momento el momento esperado después del comentario crítico para que desde la antigua vasija de mi canto extraiga este grito de barro estremecido y decirle a estas dos dignas damas colombianas bienvenidas a este las palabras de la digna dama colombiana Alba Luz Uribe Alvarado autora del poemario Sentimientos aplausos para ella primero agradezco a todos en especial a Nicolás y a Javier que hicieron posible este evento nunca he participado yo soy nueva en todo todo este tramo que inicio ahorita soy novata yo les he dicho muchos en los comentarios en internet que nunca jamás aquí he participado en público no me considero excelente pero aprenderé de todos los maestros que tengo y que van a estar en este en este festival siempre he sido muy bien recibida por Perú me gusta mucho la gente de acá es muy amable es muy querida y tengo muy bonitos recuerdos de acá agradezco a todos la bienvenida muy bien aplausos para Alba Luz y ahora las palabras de nuestra digna visitante colombiana Gloria Inés Sánchez Duque autora del poemario En torno a tu mirada gracias amigo colombiano para mi es gratificante estar esta noche acompañándonos y presentando el libro que con tanto amor con tanto sentimiento con tanto amor guardé durante muchos años estos poemas que Nicolás y Javier todos me ayudaron a lanzarme y darlos en público a través a través del pasado festival por los caminos del señor de Sipan a mi eso me transportó a un nivel o sea para mi fue muy gratificante la participación en ese festival tanto a nivel personal como a nivel ya del evento porque me dejaron gratas experiencias conseguí lindos amigos y amigas ame un poco más esta tierra que he venido amando desde hace muchos años atrás en torno a tu mirada es un pequeño homenaje que le hago al amor al sentimiento a mis propios sentimientos para ustedes con mucho gusto y espero que realmente le llegue un poquito a cada uno de ustedes muy bien bueno y desde Bogotá Colombia Alba Luz nos trae un presente para para el más suertudo de los peruanos entonces vamos a hacer un sorteo de una sorpresa que ella ha traído desde Bogotá entonces vamos a repartir unos piques ¿no? vamos a allá regresó el público vaya a ser el ron viejo de Caldas vamos hay un sorteo muy va a haber un regalo especial que lo bueno cada uno va a recibir un número y la autora de la obra será la que será la que nos diga qué número gane qué número gane porque bueno ella está eximida obviamente Javier también está eximido no Javier no ¿por qué? porque no Javier está eximido porque él tiene su regalo ya tiene no 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 pero ¿ah sí? sí ya tienes una cuando lo veo rojita rojelio 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 también está eximido no 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 viciño viciño como es rojo un viciño yo te he eximido a ver este del 1 al 12 tienes que decir un número ¿ya? del 1 al 12 del 1 al 12 el 8 el 8 el 8 Dios no 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 a ver a ver a ver ¿verdad? sí 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 hay un cuadro Javier Javier hay un cuadro está bien a ver acá sí un cuadro valorizado en mil dólares así que el más grande el más grande el más grande un cuadro valorizado en mil dólares que le va a hacer entrega a ver la foto la foto recuerda pero cuidado que lo voy a vender porque este lo cambia por cañazo a ver a ver Luisino ahí qué bonito qué suerte valorizado en mil dólares de Colombia de Bogotá Colombia a ver a ver la foto la foto de Rigor Luisino Luisino acá acá mirándote las fotos de Rigor una maravilla ya está bien listo ahora sí la entrega muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien comienzan las ofertas muy bien mientras se prepara el brindis de honor vamos a escuchar vamos a escuchar justamente a quien ha tenido la suerte de obtener este premio que Bogotá Colombia se ha ganado entonces las palabras de don Luis Hinojosa adelante bravo Luis Hinojosa bravo 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 estimados amigos buenas noches emocionados porque en realidad integrarse de una manera cultural poética nos lleva gracias